Música Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, aquí estamos, aquí estamos, una vez más, esto es McKinney desde Colorvisión para ustedes. Ese es uno de los intelectuales mejor amueblados del país, un alto nombre de eso que llaman derecho constitucional, entonces es todo un placer recibir aquí a Eduardo Jorge Pras, mi respeto señor, bienvenido. Buenas Pablo, un placer estar contigo y acompañarte como estas jornadas están vistas todas las semanas. La familia está bien, la salud está bien, con Dios, bueno, hablemos ahora de derecho, ahora se puede. Tenemos, habemos, habemos ley de extinción de dominio, ya fue aprobada, promulgada, aplausos, bien, ¿qué puede, cuál es la lectura que da Eduardo Jorge Pras a esa ya ley de extinción de dominio? Y si aquellas anotaciones que se hizo de la irretroactividad, esas cosas realmente se corrigieron. Definitivamente que la ley fue mejorada sustancialmente en su tránsito por la Cámara de Diputados y toda la sociedad ha aplaudido y reconocido ese esfuerzo que hicieron los diputados bajo la ejida del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, de lograr un consenso para esas modificaciones sustanciales. Es decir, que la ley que ha sido promulgada y publicada es una ley mucho mejor que la que se discutió en los últimos dos años y que recibió tantas objeciones por parte de la comunidad de juristas. Podrán subsistir algunos elementos, eventualmente esos elementos se impugnarán en cualquier proceso a nivel de cualquier juez que tiene un control constitucional o quizás incluso a nivel del propio Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que esa ley está vigente y dentro de 12 meses surte todos sus efectos. ¿Por qué dentro de 12 meses? Porque tiene lo que llaman una vacatio legis, una vacación legislativa para que se pueda adaptar, crear la oficina que va a administrar los bienes. Fíjate que ahora en Colombia el presidente Petro ha dicho que esos bienes que fueron dilapidados en la pasada administración, ahora van a ser administrados por un nuevo ente para que se ceda a las comunidades indígenas, a la colectividad, etc. Es todo un problema, estamos hablando allá de más de 8500 inmuebles que han sido objeto de extinción de dominio en Colombia. De manera que se está creando esa oficina, lógicamente el Ministerio Público puede iniciar investigaciones que no serán públicas sino hasta dentro de 12 meses, y es el deber de las empresas y las personas adecuarse a estos preceptos para poder probar en su momento la licitud de sus adquisiciones. Pero me llamó la atención que han hablado de que se va a investigar de 20 años para acá, eso no es... ¿Qué ley retroactividad? Lo cierto es que... ¿Cómo es eso? No lo entendí. Y es el abogado del Estado. Sí, Pablo. ¿Fue el abogado del Estado quien lo dijo? Lo cierto es que la ley se le eliminó el artículo que señalaba que iba a tener efectos para el pasado. Pero la aplicación de la ley en el tiempo no depende de la propia ley. La aplicación de la ley en el tiempo depende de la teoría de aplicación de la ley en el tiempo. Tómate tu tiempo y explica despacito. Es decir, una ley puede decir, yo entro en vigor en 12 meses, como lo dice esta, con un abacateo de leyes, o un periodo de adaptación como tuvo el Código Procesal Penal. Pero, ¿cómo se aplica la ley en el tiempo? Es una cuestión de teoría general del derecho. Y hay una gran división de la doctrina. ¿Por qué? Porque una parte importante de la doctrina entiende que las leyes se aplican para el porvenir, pero son de efecto inmediato. Por lo tanto, todas las mujeres, aún las que se casaron antes del 14 de diciembre de 1940, cuando adquirieron la plenitud de derechos, gozan de derechos. Y otra corriente que entiende que solamente gozarían de derechos las que se casaron después del 14 de diciembre de 1940. De manera, pues, que cuando el abogado Jorge Luis Polanco señala que se van a abrir esos procesos, bueno, él está haciendo una interpretación de la ley, de cómo se va a aplicar la ley. Tendrán los tribunales que determinar si ahí hay retroactividad o si hay retrospectividad, lo que yo he llamado retroactividad auténtica o retroactividad impropia. Es decir, es un tema de aplicación de la ley en el tiempo. Es como los médicos que pueden tener una teoría diferente de la función cardíaca y va a depender lo que es, porque en Colombia se ha distinguido claramente entre retroactividad y retrospectividad. Es decir, para ponértelo simple, la ley se aplica inmediatamente, incluso para aquellos bienes que se adquirieron con anterioridad a su entrada en vigor, y si la adquisición fue ilícita conforme a la ley que estaba vigente hace 20 años, esa ley cae bajo la extinción de dominio. Esos bienes caen bajo la extinción de dominio. Y otros que dicen, no, es todo a partir de ahora. Entonces, eso va a ser un elemento contencioso y litigioso que tendrá que determinarse eventualmente. Y fácilmente llega al Tribunal Constitucional, fácilmente. Sí, pero yo creo que lo más importante de esta ley no es el tema de la retroactividad, lo más importante de esta ley es que hay un proceso de extinción del derecho de propiedad sobre bienes que se suponen de adquisición ilícita antes de que una sentencia penal definitiva e irrevocable haya constatado una ilicitud. Ese es el problema de la extinción de dominio como proceso. Una especie como de presunción de culpabilidad. En vez de lo de inocencia, presunción de culpabilidad. Algo así. Una especie de presunción de ilicitud, aunque la ley se cuidó de señalar que el Ministerio Público debía probar. Nosotros insistíamos que el proceso de extinción de dominio fuese luego, luego de que hubiese una sentencia penal definitiva e irrevocable. Porque lo que ha pasado en Colombia y otros países es que luego de que se extingue el derecho de propiedad, el juez penal descarga y la sentencia es confirmada, pero ya perdiste los bienes. Entonces, lo que te dice la doctrina es demanda en responsabilidad patrimonial al Estado por haber perdido tu casa, tus vehículos, tus empresas. O sea, entonces, ese es el tema que nos preocupaba a todos. Por eso yo decía, una operación jurídica de esta naturaleza debería ser solamente para los delitos que señala la Constitución, narcotráfico, corrupción. Pero hacer una lista de 35 ilícitos, donde aparece incluso hasta la estafa agravada que involucra a dos privados. Eso es lo que la gente se ha concentrado en la retroactividad. El tema es en la naturaleza del proceso. Lógicamente ya la ley está ahí. Nos han aplaudido a nivel internacional por la ley. Ahora, como ciudadanos y empresas, hay que adaptarse a esa ley. Hay que adoptar programas de cumplimiento penal en las empresas, tendentes a que en un momento de que se abra un proceso, pues se pueda probar de que se ha tomado la debida diligencia. Y eso servirá como circunstancia atenuante o eximente de responsabilidad penal, porque viene un código penal que establece los principios generales de la responsabilidad de las personas morales. Ahora que se han hecho imputaciones y que se han hecho vinculaciones de empresas y de reconocidas familias. Hay que adecuarse ya a la ley. La ley está ahí. Por eso es que los que no somos abogados repetimos mucho aquello de que entre abogados te veas, porque estas discusiones entre ustedes son terribles, son terribles. Pero hablemos de la salud del sistema de administración de justicia. Eso que uno llama que es la justicia. ¿Cómo ha avanzado, retrocedido, se ha fortalecido, debilitado el sistema de justicia de la República Dominicana? ¿Cómo lo ves? Frente a la justicia de Severino, la justicia de Balaguer, que esta es la mejor justicia que hemos tenido en nuestra historia republicana. Nosotros desde el año 1994 hemos trabajado sostenidamente para un poder judicial independiente y más eficiente. En eso nos pusimos de acuerdo todos los partidos y toda la sociedad, tanto el Estado, los partidos, como la sociedad civil, para trabajar por una justicia independiente. Y estamos viendo los frutos. Lógicamente, falta mucho por hacer, pero estamos mucho mejor que antes. Tenemos mejores jueces, más jueces, mejor preparados, más capacitados y mejor pagados. Tenemos un poder judicial con más recursos, con sistemas y modelos eficientes de trabajo. Antes eso no lo teníamos. Tenemos un ministerio público mucho mejor que el que teníamos hace 30, 20 años. Pero falta mucho, faltan más recursos, humanos y materiales. Y hay que siempre trabajar para que la justicia no caiga en la tentación del populismo penal, lo que ahora llaman el law fair, el uso de la justicia con fines políticos, la persecución política disfrazada de persecución judicial. Y eso tiene que ser un compromiso también de toda la sociedad. La tentación y el peligro existen. Están ahí, están latentes, porque la prisión preventiva, que según la Constitución, debe ser una medida de coerción excepcional. Esa es la regla. ¿Por qué se ha institucionalizado eso? Porque los jueces dicen que nadie pierde su puesto por mandar presos. Nadie pierde su puesto por mandar presos. Porque la gente está casada con la idea de que una persona por el hecho solo de ser acusada tiene que estar preso. Y sencillamente, el que tiene que estar preso preventivamente es aquel que presenta peligro de fuga. Sí, pero eso está muy bien escrito. El problema es que en la práctica eso se ha institucionalizado y está muy claro, pero se sigue haciendo. Sí, porque el dominicano no concibe que nadie puede esperar en su casa que lo condenen definitivamente. Eso te lleva a lo del populismo jurídico. ¿Hasta qué punto la presión mediática está haciendo que ese juez, como ya las redes sociales condenaron a este señor, bueno, mientras tantamente, como decía un diputado amigo nuestro, mientras tantamente, entonces, bueno, vamos a mandarlo preso. Mira, para entender lo que es el populismo penal y lo que es el sistema penal, nosotros tenemos que abandonar la idea de aparatos represivos del Estado. Luis Althusser lo estableció claramente cuando hablaba de los aparatos ideológicos del Estado y decía no confundamos los aparatos ideológicos del Estado con los mecanismos represivos del Estado. Ese es un aparato ideológico, pero el sistema penal está compuesto por los jueces, por el ministerio público, por la policía, por el sistema carcelario, por la prensa, por la iglesia, por la opinión pública. Es un aparato ideológico represivo que tiene como sus clientes habituales a los pobres, a los negros, a los feos y a los funcionarios corruptos. Y ahora también a los empresarios que se presumen corruptos. Entonces, lo que estamos viviendo es una cacería de brujas. El aparato ideológico del Estado sistema penal no es solamente el fiscal y el juez. Pero, ¿cómo se explica que ocurra eso si eso está tan bien escrito, tan bien detallado, que si no representa peligro, si no interfiere en la investigación, la, la, la. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque precisamente cuando prima una cultura autoritaria, por más liberales que sean las leyes, en la práctica, en la práctica, la ley se distorsiona. Y entonces viene el sinembarguismo judicial, que es peor que el sinvergüencismo judicial. Porque el juez sinvergüenza es el juez corrupto. Pero el juez sinembarguista es el que comienza motivando su sentencia. Considerando que la Constitución establece todo un catálogo de derechos fundamentales en el cual la libertad ocupa el sol del universo de las libertades humanas. Considerando que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derechos. Considerando que la libertad es la regla y la prisión en la institución. Sin embargo, en este caso hay peligro de fuga. Ese es el juez sinembarguista. Es el juez más peligroso. Porque el juez sinvergüenza, tú sabes que es un juez corrupto, pero el sinvergüenza es el que te distorsiona la palabra del Señor. Te distorsiona la letra de la ley y te hace una ponderación incluso donde no se debe ponderar. La Constitución prohíbe la tortura. Sin embargo, jalarle las uñas no es tortura. La Constitución proscribe la pena de muerte, pero si yo le echo veneno eso no es pena de muerte. Por Dios mío, son reglas. El plazo es razonable. ¿Cuánto dura el proceso? Tú no puedes bajo ninguna fórmula retórica e interpretativa y argumentativa extender los procesos más allá del plazo que señala la ley. Eduardo Jorge Prats, ¿cómo desmontar, comenzar a desmontar esta cultura jurídica nuestra y sus perversiones? Lo primero es que hay que distinguir que hay una cultura popular y una cultura legal. Y no siempre la cultura popular está compaginada con la cultura legal porque el conocimiento jurídico es un conocimiento experto. Por ejemplo, la presunción de inocencia no es asumida popularmente con todas las consecuencias como la asume un abogado. Pero creo que el camino, primero es el camino de la academia, el camino de la divulgación, la prensa juega un rol importantísimo en la educación ciudadana. Y a veces no ayudamos como deberíamos. Claro, lo cierto es que una democracia necesita ciudadanos que crean la democracia, ciudadanos democráticos. Un Estado de Derecho necesita personas que crean en los derechos y garantías. A mis estudiantes yo siempre les digo los derechos se piensan en primera persona. Si tú quieres saber en qué consiste el principio de favorabilidad que es un principio de interpretación, si tú estás preso en la cárcel, ¿qué te conviene más? ¿Pasar 48 horas preso sin ir a juez o pasar 24 horas? El principio de favorabilidad dice que si hay dos normas, una que establece 48 y otra que establece 24, se debe aplicar la más favorable. Si tú estás preso, ¿cuál es la más favorable? Pasar 24 horas. Pues eso es la favorabilidad. Por eso es que siempre hay que ponerse en las sandalias de quien le están vulnerando las garantías. Y eso yo creo que va a ser el cambio fundamental. Por eso yo digo que lo mejor es mandar a los jueces a una pasantía de seis meses a la victoria y seis meses a Najayo para que sepan a dónde que mandan. Porque las cárceles, por más cárceles modelo que sean, son fábricas de delincuentes. Lo decía Lloyd Wakant, fábricas de delincuentes. Dirigida por mafias de delincuentes. Claro. Que es lo peor todavía, impunemente. Cuando tú ves Najayo tú ves miles de jóvenes, hombres y mujeres que realmente lo que son, están presos por sus circunstancias. Están atrapados en una red y eso, lógicamente, hay que trabajar contra la criminalidad organizada, contra la violencia intrafamiliar que se aborda desde un conjunto de perspectivas que no solo jurídicas. Pero yo creo que los dominicanos cada día son más sensibles. Hoy ya hay una comunidad jurídica, unos jóvenes juristas que ya han sido formados en los nuevos valores de la democracia. Eduardo, tú no eres solo un pensador de las ciencias jurídicas, sino un intelectual de la democracia y un hombre muy defensor del sistema democrático y sus luces. Hay una gran preocupación fuera del país y en el país en los últimos años, meses, por lo que es el futuro de la democracia dominicana a partir de lo que se está dando de una especie de que caiga el que caiga en el sentido de que todos los periodistas somos corruptos sicarios mediáticos, todos los empresarios son evasores delincuentes, por supuesto todos los políticos son corruptos y de repente tú dices, bueno, ¿y con cuáles bueyes vamos a arar? Porque nos hemos desacreditado todos si esto sigue así. ¿Qué se puede hacer para preservar nuestro sistema democrático y frenar un poco este movimiento, insisto, que son los movimientos que generan el antipolítico, el famoso outsider que viene a arreglarlo y en verdad lo pervierte todo? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Mira, una de las notas distintivas de la República Dominicana es el de caracterizarse por tener un sistema político cuya mayor bondad y cuya gran belleza es el de tener partidos fuertes que todavía hoy incluso con un incremento de la desafección política siguen convocando con entusiasmo la adherencia de militantes y seguidores. Eso nos evita el caminar, el camino que ha seguido Perú, Ecuador, otros países, Venezuela, en donde ha habido un descalabro de los partidos tradicionales. No por casualidad tenemos dos partidos como lo fue durante mucho tiempo el PRD, hoy heredero el PRM como lo es el PLD que fueron fruto de un gran creador de partidos, Juan Bosch, que vio el modelo del APRA en Perú, que hizo un partido policlasista como diría Otto Kishheimer, atrapaló todo como el PRD y luego hizo un partido que él decía yo soy marxista pero no leninista, mentira, Bosch era leninista porque hizo un partido de centralismo democrático como es el PLD que luego se adecuó a la masificación, a las primarias abiertas y demás. Que es un concepto muy leninista, no marxista. Para que haya democracia tienen que haber partidos y para que haya democracia tiene que haber democracia electoral, competencia electoral y eso es una competencia entre élites partidarias por eso tienen que haber partidos fuertes y lo que ha habido en los últimos años es el crecimiento de un ánimo antipolítico en unas nuevas élites que son las que permean las redes sociales. Es la política de la antipolítica porque no hay posición más política decía Carl Schmitt que aquel que pretende ser antipolítico o apolítico. Entonces realmente yo creo que el gran reto dominicano es en el caso de los partidos el de su modernización y mayor democratización en el caso del sistema electoral la promoción de una mayor participación y de una democracia que no se agote en el momento electoral sino que implique también la participación ciudadana en otros espacios y en el caso de las élites económicas la gran reforma del sector privado hacia la transparencia que es lo que se ha caminado en los últimos 20 años con los sistemas de buen gobierno con los sistemas de compliance al interior de las empresas que también son garantes de derechos fundamentales a su interior y también irradian hacia la sociedad esa buena gobernanza. el sector empresarial ha ido delante del sector político en esto de adaptarse a los tiempos? Nosotros hemos pasado 25 años trabajando y hablando sobre reforma del Estado. Ya llegó el momento de la reforma del sector privado. Hay que... Se tiene una nueva ley de sociedades comerciales donde se incrementan los niveles de responsabilidad de los directores frente a los accionistas los niveles de transparencia. Luego vino toda la ola de buena gobernanza y compliance en los sectores financieros que experimentan cada día una necesidad creciente de mayor transparencia. Son exigencias de los calificadores internacionales de la ciencia de rating de los bancos corresponsales de los bancos locales. Hoy tenemos un sistema bancario mucho más fuerte solvente y líquido que hace 20 años luego de la crisis del 2003 que aprobamos una ley monetaria y financiera que cumple 20 años en diciembre de este 2022 que es una ley que adopta todas las normas prudenciales de Basilea y que ha permitido construir precisamente el sistema monetario financiero que tenemos ahora. Hemos avanzado pero falta mucho. ¿Cómo hacer para avanzar en lo político en lo empresarial sector público sector privado sin tener que padecer un baní del bancrédito? Yo pienso que la inauguración del gobierno del presidente Luis Abinader creó grandes expectativas de que podíamos enfrentar la crisis de la pandemia que podíamos relanzar nuestro modelo de desarrollo con las asociaciones públicas o privadas. Eso yo creo que es uno de los elementos que marcan los primeros dos años del gobierno del presidente Abinader. Sin embargo, en algunos sectores minoritarios pero intensos de nuestra sociedad se ha instaurado un sentimiento un ánimo anti-burgués anti-empresarial y yo pienso que lo más importante que sepamos que la gran belleza y la gran bondad de la República Dominicana no es solamente su sistema político con todas sus imperfecciones sino también un empresariado dinámico y activo comprometido con el país con inversiones con el país que no ha emigrado y que crea empleos. Creo que el gran problema de la República Dominicana es que el modelo económico que tenemos no genera los suficientes empleos formales y dignos. Más de 3 millones de personas de dominicanos son trabajadores cuentapropistas o trabajadores informales. Es importante incorporar esos millones de dominicanos al sistema de seguridad social pero sobre todo hay que fomentar y promover a la micro pequeña y mediana empresa para que siga creando empleos y para que puedan contribuir a la competitividad del país en la región. ¿Y por qué es tan difícil avanzar en ese sentido? Si incluso se tiene una estrategia nacional de desarrollo que puntualiza todas estas cosas se tiene el informe Atalí que también te dice dónde está el meollo tenemos un problema de confianza entre sectores pero cuando vemos está lo de la informalidad de la economía que está ahí y el problema de la generación de empleo o sea los problemas están ahí también está lo del pacto fiscal que voy que vengo una amenaza que sí que no ¿por qué cuesta tanto avanzar si ya se tiene todo esto por escrito? Lo primero que somos una democracia es decir no hay la posibilidad de establecer a lo Putin esto es lo que va entonces se necesita un consenso pero cuando se crea la desconfianza entre los actores políticos cuando algunos sectores se sienten perseguidos o cuando una lógica de que el adversario político es mi enemigo es mi enemigo entonces se imposibilita ese diálogo entonces yo pienso que ahora el empresariado que está pasando a una segunda y tercera generación recuérdate que la transición del autoritarismo a la democracia se produce tras la muerte de Trujillo con todo un nuevo empresariado que crea el primer banco privado la primera asociación de ahorro la primera asociación para el desarrollo en este caso de Santiago la primera universidad privada y ahora estamos viviendo lo que es la segunda y tercera generación empresarial esa élite empresarial lo que la caracteriza contrario a otros países y otras burguesías es que siempre mira hacia adentro siempre invierte en su país incluso es tímida para invertir fuera del país porque todos sus huevos lo ha puesto en la canasta dominicana eso es bueno porque ese problema que tiene Haití que es un estado fallido nosotros somos un estado fallando Haití es un estado fallido es precisamente que esa clase empresarial esa burguesía no mira hacia Puerto Príncipe vive en Miami produce en Miami es una burguesía rentista ese no es el caso nuestra burguesía cree en el país cree en el país y hay más de un grupo que hasta públicamente lo han dicho nuestro gran bueno lo digo el grupo Corripio lo dice públicamente nuestros grandes avances han sido que las grandes crisis del país nosotros decimos no no yo estoy aquí vamos arriba entonces ese gran activo Pablo que tiene la República Dominicana que es lo que hace que la gran mayoría de los dominicanos más que proletarios queramos ser propietarios es ese espíritu empresarial que se ve en ese dominicano en Brooklyn en Manhattan en Madrid que recién llegado ya tiene su pequeño negocio ya está trabajando y ya está siendo exitoso ya está mandando remesas ese modelo es muy propio de los dominicanos pero también es muy propio de los dominicanos el no reconocer nuestros méritos porque yo salgo del país y a mí me felicitan y me hablan de nuestro sector turístico y me recuerdan nuestra estabilidad política y nos hablan de nuestra simpatía de nuestra afabilidad sí, sí la gente declaración de amor Antonio Salud decía que ese era el complejo de la subestimación de lo nuestro y o sea tú crees que sí que nosotros ahí arrastramos un problema de autoestima de infravalorarnos frente a lo externo por un lado por otro lado somos narcisistas porque entendemos que lo que pasa aquí no pasa en ninguna otra parte del mundo pero creo que hay algo que caracteriza al dominicano el dominicano no quiere vivir del estado el dominicano sabe que todos los días tiene que levantarse a buscársela porque no ha tenido nunca un sistema de seguridad social que apenas ahora los que pertenecen a la élite de los asalariados que se le descuenta por nómina impuestos y seguridad social que es la mitad de la población laboral del país por eso que yo digo que la gran revolución marxista es incorporar esos cuatro millones de dominicanos que no están en el sistema al sistema pero contribuyendo no claro pero claro pero que tiene una capacidad contributiva incluso mayor que el asalariado formal cualquier vendedor de frutas de la calle produce más que un trabajador asalariado formal y hasta manda a sus hijos a la universidad más del 90% de la gente que trabaja aquí formalmente no llega a los 40 mil pesos sin embargo 90 y pico los cuentapropistas y los trabajadores informales generan más pero hay otros problemas no están en el sistema ni de salud ni de pensiones y no tienen acceso a la propiedad por eso lo importante es la titulación de la propiedad por eso yo digo que el dominicano no quiere ser proletario el dominicano quiere ser propietario y la república dominicana salvo el este y los grandes atos siempre ha sido la república del minifundio de la pequeña propiedad del conuco de los comidos que es los los comidos por los servidos por los servidos es decir eso es lo que nos caracteriza a los dominicanos y lo que hace nos hace atípicos incluso en las santillas mayores pero también eso incide mucho en la bendita corrupción en el sentido de que cuando tú no tienes nada para el otoño sino que tú vives en el día lo comido por lo servido y se te meten esos 65 años y tú ves el otoño ahí viene la maldición que llegues a viejo pobre y sin casa terrible y el acceso a la propiedad a la propiedad titulada es clave también para el acceso al crédito una de las cosas que a mí me sorprende es que los bancos exijan un conjunto de condiciones para tú abrir una cuenta bancaria el tener una cuenta bancaria es un derecho fundamental tú no tienes que probar que tú tienes ingresos tú abres tu cuenta y si llega dinero lo deposita y si no hay entonces digamos tenemos también que trabajar por la bancarización porque la bancarización contribuye al cobro impositivo y a la formalidad y tenemos que ir a un sistema donde paguemos todos pero paguemos menos y lo que más tengamos paguemos más pero hay que mover a la gente a la formalidad la gente tiene que ver que yo gano con la formalidad que tú ganas el acceso a la propiedad el acceso al crédito el incentivo fiscal para el primer empleo es decir esa será a todos los americanos y americanas compromisarios por eso cuando la gente dice yo estoy en contra de los empresarios pero es que todos somos empresarios Pablo todos desde el motoconchista hasta el periodista todos somos todos somos nuestra propia seguridad social somos todos los otros bueno hay un dato que es bueno recordar más del 90% de los empleos formales del país son de pequeñas medianas y microempresas la gente piensa en los grandes grupos corporativos y manejadas por mujeres mujeres solas mujeres solas porque ese es ese es otro tema que es la equidad de género que es uno de los ejes fundamentales por ejemplo de lo que tú llamas la estrategia de desarrollo pero también de lo que está tratando de ejecutar ahora mismo el ministerio de economía desde hace dos años es decir una política económica orientada hacia los sectores más vulnerables y hacia las mujeres nos vamos a la pausa y tenemos que hablar no del ministerio pero sí del ministro de economía ya regresamos el problema de la migración yo no soy economista pero ha habido un decrecimiento del salario real de los dominicanos los dominicanos ganamos menos de lo que ganábamos hace 20 años entonces el modelo ha crecido sobre la base de salarios bajos de los dominicanos de los dominicanos de los dominicanos